¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión y como todos los meses les traigo una vez más la tier list correspondiente al mes de noviembre. Así que antes de empezar solamente déjame recomendarte a la oficiante de este video. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia. Y para recargar es muy fácil, solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabes, Smile One es tu mejor opción. Y bueno gente, ahora sí comenzamos. La siguiente tier list me la pasaron y vuelvo a repetir. No hay una tier list perfecta, va a depender ya de la opinión de cada uno. Y a mí personalmente la siguiente tier list me pareció dentro de todo bastante acertada en cuanto al método. En cuanto a lo que yo veo acá en el servidor argentino. Ahora sí, comencemos. Y arrancamos como siempre desde la parte más baja de esta tier list. Sería el nivel D, donde se encuentran los héroes totalmente fuera del meta. Tenemos en tiradores a Hanabi ahí a ella solita. Aunque bueno, se le viene su revamp que pareciera que la va a dejar bastante bien. Así que seguramente en los meses siguientes va a subir. Luego en combatientes tenemos a Khalid. Bueno, Khalid sí viene también bastante bajo. Creo que de los combatientes sí es como el que se queda más atrás. No es lo que fue antes. Así que seguramente le darán algún buff. Me espero próximamente a Khalid. Luego en maos tenemos a Aurora. Que también en el meta actual. Si bien es un meta de CC, creo que Aurora se queda bastante lejos. Pero me imagino que más que nada es por su falta de movilidad. Así que veremos qué hacen con eso con respecto a Aurora. Y luego tenemos un gran grupo ahí entre los tanques y soportes. Tenemos a Florin, Carmilla, Minotauro, Vaxia y Urano. No me parecen todos estos héroes malos. Pero sí es como que les falta algo para tener mayor protagonismo. En lo que serían las ranks de solo Q. Porque les recuerdo, estas ranks. Esta tier list está más indicada para el solo Q. No tanto para el competitivo o esas cosas de las ligas profesionales. Porque por ejemplo en el competitivo ha visto que se lo sigue usando a Vaxia. Pero en las ranks de solo Q o ranks normales. Vaxia está bastante olvidado. Así que a Minotauro se le viene un buffo que lo va a dejar más potente. Así que seguro Minotauro yo pienso que va a subir. Pero veremos qué pasa con los demás tanques. Siguiente nivel. Nivel C. También acá serían everes que también estarían fuera del meta. Entre los tiradores tenemos a Miya y Laila. Luego en combatientes tenemos un grupo un poquito grande. Tenemos ahí a Gatot, Kacha, Alpha, Freya, Barats, Alucard y al señor Vayne. Bueno acá también bastante de acuerdo. Creo que son combatientes que se quedaron bastante atrás en lo que sería el meta actual. Comparado con otros combatientes. Si lo tenemos que comparar. Sí creo que están un poco atrás. Aunque Freya, bueno Freya alguna que otra vez sorprende de jungla. Pero sí, están bastante atrás estos combatientes. Luego en asesinos tenemos ahí a Hanzo solito. Que bueno, lo siguen discriminando a Hanzo. Que Hanzo es un héroe muy utilizado. Hasta el rango de leyenda creo que se lo utiliza. Pero después es como que Hanzo pasa a ser muy poco viable utilizarlo. Generalmente lo sacan y casi siempre termina perdiendo. Luego en magos tenemos a Zaz, Odette, Gord y Eudora. Me parece que el principal problema de estos magos es su falta de movilidad. Si bien Eudora, bueno también Odette y Gord tienen gran daño. Tienen muy poca movilidad. Sobre todo a Eudora se le puede todavía con... Después de su riban todavía se le cancela fácilmente la ulti. Y bueno Gord quizás es el que está un poquito mejor de estos magos. Inclusive yo que soy más Zaz me doy cuenta que Zaz ahora mismo no es como antes. Después del nerfeo que le dieron hace ya bastante tiempo no volvió a ser el mismo. Y después entre los soportes y tanques tenemos a... Rafaela, Kaya, Gloo, Edith y Estes. También bastante de acuerdo. Al que rescataría acá estos tanques sería Gloo. Me parece que es el mejorcito. Después me preocupa Edith. Que Edith si la querés meter como tanque es como que no termina rindiendo. Y si le vas más para el daño es como que también le falta. Así que me parece que todavía les tienen que seguir bufeando a Edith. Vamos ahora con el nivel B. Este sería un nivel intermedio. Donde están héroes que en alguna que otra ocasión te pueden llegar a servir. A ser viables y bueno también depende de quien los utilice. De las manos y la cabeza de quien los use. Tenemos entonces en tiradores a Moskov y Leslie. De estos dos bueno Leslie ha crecido bastante. Debo admitir que si le sentó bien el revamp. La dejó más fuerte pero todavía es como que no... La dejó fuerte pero no como para ser tier S o tiera. Sino que va a depender más que nada de quien la utilice. Y bueno Moskov lo mismo. Moskov considero igual que está más fuerte que Leslie. Así que podría inclusive ponerlo un nivel más arriba. Luego en combatientes tenemos otro grupo grande. Tenemos a Winevere, Silón, Chou, Jauhet, Argos, Silvana, Aulus, Aldous, Jin, Sun, Hilda, Jin Sunshin y Lapu Lapu. Bueno un grupo bastante grande. De estos rescato a Winevere. Me gusta Winevere. Quizá podría estar un nivel más arriba. Aunque bueno depende de quien la utilice. Porque hay cada Winevere que es un desastre. Después también Chou. Depende mucho de quien lo use. Puede seguir rindiendo muy bien. Bien el que si me he dado cuenta que ha bajado bastante es Jin. Jin que venía muy alto. Bueno finalmente le terminaron pegando los nerfeos. Generalmente lo sacan. Y si le sabes hacer counter Jin es como que hace poco. Pero por ahí una que otra vez sigo viendo algunos Jin que la revientan y siguen jugando bien. Pero bueno es el que para mí más ha bajado. Luego en Asesinos tenemos a Helcar y Lancelot. Y si son dos héroes que están un poco olvidados actualmente. Pero todavía en buenas manos siguen haciendo destrozos. Así que yo daría seguiría dando mi voto de confianza a estos dos asesinos. Y luego en magos tenemos a Chains, Kadita, Alice, Harith y al señor Alenaro a Cíclope. Bueno de estos yo podría rescatar a Kadita. Kadita quizás inclusive podría estar un nivel más arriba. Pero bueno si también depende de quien la utilice. Lo mismo de Chains. Ha bajado. Pero en buenas manos todavía creo que sigue rindiendo. El que más me preocupa es Cíclope. Que en la línea de mí no está rindiendo porque lo he probado. Pero si sigue rindiendo todavía aceptable me parece el Cíclope de Jungla. Y por último pasamos a los tanques y soportes. Tenemos a Belerik, Gilos, Matilda y Ángela. Bueno bastante de acuerdo también. Me parece que si bien no son héroes malos vuelvo a repetir. En buenas manos veo que pueden llegar a rendir bien. Subimos ahora al siguiente nivel. Nivel A. A partir de este nivel ya entrarían héroes dentro del meta. Pero en este nivel sin ser todavía lo más OP o lo más roto. Pero si ya héroes viables. Tenemos entonces en tiradores a Natan, Popoli, Koopa, Beatrix, Granger, Wanwan y Curry. Bueno un grupito un poco grande de tiradores. Vemos que ha bajado un poco Beatrix y Wanwan. Bueno ya vienen bajo desde que empezó esta nueva temporada. Con el herfeo que le dieron. Yo creo que si se sintió un poco que bajaron. Pero igualmente siguen teniendo buenos desempeños en la mayoría de las partidas. Beatrix veo que sigue pegando. Quizás no está tan rota como antes. Pero si sigue siendo una buena opción. Wanwan si. Para mi a Wanwan si le pegó un poco más duro el nerfeo. Ahora tenés que ser como muy bueno con Wanwan para destacar. Antes era como que cualquiera podía reventar con Wanwan. Y ahora no es tan así. Vemos que también ha subido un poco Granger. En la línea del oro. En la experiencia. Bueno lo prefiero en la línea de la experiencia. Perdón de jungla. Línea de oro o jungla. Lo prefiero en la jungla porque está reventando. Y bueno Nathan que sigue siendo un héroe más que nada para pushear. Y bueno también tiene gran daño. Después tenemos a Popoli Koopa que es un poco infravalorado por algunos. Pero créanme que Popoli Koopa la verdad que pega muchísimo. Si te sabes posicionar con él podés reventar. Vamos ahora con los combatientes. Tenemos a Roger, Ruby, Dairoth, Masha, Yuzon y X-War. Bueno de estos el que más yo destaco por el early sería Dairoth. Me parece que Dairoth está bastante fuerte ahora mismo. Inclusive podría ser que pueda estar un nivel más arriba. Porque lo veo muy fuerte a Dairoth en la línea de la experiencia. Después vemos que Roger es como que ha vuelto un poco ahí de jungla. Roger siempre es una opción. Si lo sabes usar dentro de todo siempre no te defrauda Roger. También tenemos a Rubi es una bueno para tanquear Rubi viene de 10. Y Masha que creo que todavía se la sigue usando Masha tanque y sigue teniendo buenas actuaciones. Después bueno tenemos a Yuzon, X-War que también bueno dentro de todo son buenos picks. Luego entre los asesinos tenemos a Saber, Hayabusa, Natalia, Selena y Benedetta. Bueno nada que decir también estoy muy de acuerdo en cuanto a los asesinos. Son asesinos que sí actualmente rinden bastante bien. Destacaría más que nada a Benedetta. Me gusta la movilidad que tiene también el daño. Pasamos ahora a los maos. Tenemos a Luoyi, Nana, Eevee, Veil, Lunox, Harley, Parsa, Bexana y Valir. También acá bastante de acuerdo. Vemos que ha subido un poco Valir. Lo he visto que lo están usando bastante. Aunque a mí no me termina de convencer del todo Valir. O sea tenés que ser muy bueno me parece para destacar con Valir. Pero bueno he visto algunos que son buenos. Pero es como que a mí no me termina de convencer del todo. De acá destacaría más que nada a Parsa que ha subido con el último buff. Está bastante fuerte. Y Luoyi también por el Erli que siempre te complica con el Erli. Y bueno también Eevee que tiene mucho CC. Sirve mucho para pokear. Aunque a Eevee se le viene un nerfeo que no sé qué tan mal la va a dejar. Así que yo me arriesgaría a decir que Eevee cuando entre ese nerfeo va a bajar. Y por último entre los tanques y soportes tenemos a Kufra, Lolita, Pigreal, Grog y Digi. Y acá es la gran sorpresa y novedad de este último mes. Para mí son Grog y Digi. Sobre todo Grog que estaba más bajo que Digi inclusive y ha vuelto a subir. Se lo está usando nuevamente. Está teniendo bastante buenos rendimientos. Pero a mí me gusta más Digi por lo hinchapelota que es. Por lo molestísimo que es ahora mismo. También el daño que mete ahí con los huevitos. Y bueno la ulti de siempre que te salva de todo. Así que yo destacaría acá a Digi. Llegamos ahora al anteúltimo nivel. Nivel S-. Casi que casi los héroes más OP del meta actual. Tenemos en tiradores a Klim, Bruno, Cloud, Irithel, Kimmy y Brody. Bueno un grupito también bastante grande. Vemos como ha subido bastante Cloud. Que venía muy bajo y nuevamente está alto Cloud. Me imagino más que nada porque la gente lo empezó a usar. Bueno ya por los torneos de los profesionales. Bueno en este caso sí influyó. Porque Cloud realmente bueno también lo ha buffeado. Y bueno está bastante fuerte. También Irithel veo que pega muchísimo. Me gusta mucho Irithel. Kimmy también está pegando mucho. Bueno en realidad todos estos tiradores están pegando muchísimo. Bueno Klim realmente ya hace bastante tiempo se mantiene ahí en lo más alto. Seguimos ahora con los combatientes. Tenemos a Pobeus, Tamus, Balmon, Badang, Terisla y Mincitar. Bueno también ahí a perdón me faltó ahí al señor Julian. Bueno también de acuerdo con estos combatientes. Los que más destaco sería Balmon. Que es una locura como limpia, como hace objetivos. Con la ulti se te puede robar cualquier tortuga o lord. Aunque eso lo van a nerfear. Así que a tomarlo con Pisa porque van a nerfear eso en Balmon. Pero bueno tiene mucho aguante. Te deletea también cuando ya te queda poca vida. Así que destacaría Balmon. También a Mincitar que ha vuelto con todo. Ahora es muy molesto Mincitar. Te puede llegar a definir muchas partidas. Y también ha subido nuevamente Terisla. Que ahora lo volvieron a buffear. Y nuevamente aguanta un montón. Y encima mete muchísimo daño. Creo yo que es uno de los mejores héroes en cuanto a Erli. En la línea de la experiencia. Después en asesinos tenemos a Karina, Ling, Eamon, Gusion y a Fanny. Bueno totalmente de acuerdo. Acá de estos los que podría destacar yo son Gusion. Que ha vuelto con todo realmente ahora Gusion. Inclusive se lo está baneando porque mete un daño. Que es muy molesto sobre todo en Erli. Y lo mismo para Fanny. Para mí Fanny necesita un nerfeo urgente. Porque alguien que sabe usar Fanny. Es una joda. O sea es imposible. Está demasiado rota Fanny en Erli. Bueno también inclusive puede aguantar en late. Pero creo que necesita un nerfeo urgente. Porque en serio. Alguien que la sabe usar a Fanny. Hace lo que quiere. Así que por favor Montoon. Traeme un nerfeo urgente para Fanny. Después en magos tenemos a Kagura, Cecilion, Sabier, Lilia y Esmeralda. Acá no ha cambiado mucho. Creo que es bastante igual a lo que ya fueron los meses anteriores. Estos magos realmente si rinden todos muy bien. Y por último en tanques y soportes tenemos a Akai, Atlas, Franco y Johnson. Bueno dentro de todo creo que también si. No es un meta donde haya algún tanque. Bueno Atlas para mí es el que más destaca. Pero después es como que entre todos los tanques están más o menos bien. Y por último llegamos al tope de esta tier list. Al rango S. Donde están los héroes más rotos, más OP y también los más baneados actualmente. Tenemos entonces en tiradores a Melissa. Ahí a ella solita. Realmente si está muy rota Melissa. Así que tampoco me sorprendería un nerfeo para ella. Y luego en combatientes tenemos ahí a tres combatientes. A Paquito, Martis y Leomord. De acá el que más asco me da. Inclusive más que Fanny es Martis. O sea Montún finalmente logró lo que quería. Que era que Martis esté roto. Que sea usado. Pero es que ya se pasó. Yo sabía que iba a pasar esto. Y es que Martis ya es imposible. O sea se lo está baneando casi en todas las partidas. Porque si te toca Martis. Tiene demasiado daño. Se puede hacer un Savage. Un Maniac Savage fácilmente. Está ya es demasiado asco lo roto que está. Y bueno Leomord también está roto. Pero considero que no está tan roto como Martis. Y luego tenemos a Faramis y Valentina. Que también continúa estando ahí en lo más alto de la tier list. Que también están muy roto. Si dejas estos héroes. Bueno prácticamente regalas la partida. Así que bueno gente. Hasta acá llegamos entonces con esta tier list correspondiente al mes de noviembre. Si te gustó ya sabes que me ayudarías muchísimo dándole like. Y suscribiéndote si todavía no estás suscripto. Así que nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau.